IEI PASI Vamos, vamos, Argentina Argentina, vamos, vamos a ganar, esta barra, si nos verás, no te dejas, no te dejas de alentar, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, esta barra, si nos verás, no te dejas, no te dejas de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se empece, cada vez que la Argentina jugó, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, esta barra, si nos verás, no te dejas, no te dejas de alentar, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, esta barra, si nos verás, no te dejas, no te dejas de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se empece, cada vez que la Argentina jugó, vamos, 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 Argentina, vamos, 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 Argentina, vamos, 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 a ganar, esta barra, si nos verás, no te dejas, no te dejas, no te dejas de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se entrevece cada vez que la Argentina jugó. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se entrevece cada vez que la Argentina jugó. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se entrevece cada vez que la Argentina jugó.